El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, se pronunció sobre la acusación fiscal en la que dos exfuncionarios de su partido son acusados de negociar con las pandillas. Hay voluntad por parte de los involucrados, entendemos, en ir a demostrar y a desmontar de lo que se les señala. El mismo compañero Benito Lara se fue a presentar ayer de manera voluntaria con su equipo de abogados. Aristides Valencia y Benito Lara son acusados de negociar votos con supuestos pandilleros. Al respecto, Ortiz niega que el partido haya negociado con grupos delincuenciales. Que ni ayer, ni ahora, ni mañana el FMLN tendrá pactos con grupos criminales. Nosotros no podemos pactar con grupos criminales, no podemos acordar cosas con grupos criminales. Sobre la solicitud de antejuicio para quitar el fuero constitucional, al diputado Norman Guijano aseguró que el FMLN analizará si el requerimiento cumple con los requisitos de ley. Vamos a actuar de manera muy responsable. Queremos negar categóricamente como FMLN y como fracción que hayan decisiones adelantadas. Nosotros no hemos dicho que no vamos a concursar. Lo que sí hemos establecido, que vamos a estudiar a fondo detalladamente el caso. Norman Guijano, al igual que los dos exfuncionarios del FMLN, son acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en las elecciones 2014. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.